Acompañamos a los jóvenes de la Casa del Estudiante Tlacaelelis y Tlalmina, ubicada al interior del Centro Cultural y Deportivo La Concha, en la colecta de víveres que realizan en el Tiangui Regional de Atlixco los días sábados de cada semana. Es una actividad que realizan para aminorar los gastos del comedor colectivo que tienen. Durante el trayecto les solicitan a los comerciantes que les colaboren con algunas verduras o frutas, recolectan plátanos, lechugas, cebollas, mangos, piñas, nopales, entre otros alimentos. Las van guardando y acomodando en el diablo que llevan. Pues nosotros pasamos pidiéndoles un poco de su apoyo y ellos nos los brindan con mucho cariño y con mucho respeto. Igual pues lo agradecemos, pues porque es algo con que nosotros solventamos algunos gastos de nuestro comedor estudiantil. Con eso sí es una gran ayuda para nosotros los estudiantes que sí venimos fuera de otro lugar, otra parte. Una vez regresando a la casa de estudiantes, seleccionan las verduras y las limpian, y guardan para que la cocnera prepare los alimentos. Mi trabajo no nomás es solamente hacer de comer, estoy al pendiente de todo, de quien entra, de quien sale, de que todos coman, de que no hagan desorden, de que limpien su espacio, de recoger los trastes, de su comida que sea bien preparada, o sea que sea sano, variado y suficiente, o sea que ellos tengan suficiente para comer, su agua de frutas, su sopa, su guisado, sus tortillas, sus frijoles. Reportó para STV Atlixco Puebla, Eleusis Reyes.